Tiene la deferencia de atendernos el analista político y titular de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, el doctor Carlos Faro. Carlos, Mario, saluda desde aquí. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Cómo le va? Tardes, noches. Y yo digo desde aquí porque, como diría la canción de los Beatles, usted que tiene mucha actividad a nivel internacional, ¿dónde está? ¿Hear there o never where? No, no, Giyar, Giyar en Buenos Aires. Giyar en Buenos Aires, bueno. Bueno, recién hablábamos con Gutiérrez Giró desde el punto de vista económico, que la que pasó puede ser una semana importante para el gobierno. Creo que lo vende así de esa manera, Inflación 2.7, Siga el superávit fiscal. Yo decía en el Congreso, la oposición no logró un número para redefinir el tema de los DNU. Lo esperable, Cristina Kirchner, la confirmación por casación, con un tema que va para largo, porque una vez que entre en la corte, hay quienes estiman que incluso a los tiempos políticos y también administrativos de la corte, hasta el 26 no habrá una falla definitiva, pero a lo mejor esto moviliza el tema ficha limpia para la semana próxima. Y además, bueno, Trump elogiándolo, como lo hizo ayer, ahí en el encuentro de Palm Beach. Una buena semana para el oficialismo, quizás la mejor de su administración. Todo suyo, Carlos. Sí, a ver, está un poco como, toda la situación está un poco como a pedir de boca del gobierno, ¿no? Tal cual usted la describe, entre los indicadores económicos, las complicaciones que tienen los distintos sectores de la oposición, las dificultades judiciales de Cristina, el gobierno que le encontró la vuelta para poder manejarse en el Congreso y evitar dolores de cabeza. Todo está, digamos, redondeando un clima, digamos que, bueno, ya con 11 meses de mandato, está claro, digamos, que va camino a cumplir su primer año, seguramente, digamos, entre el balance económico y el balance político de manera positiva, más allá, digamos, del lógico desgaste en la opinión pública que siempre le puede suceder. Pero, digamos, era, primero, la situación económica que recibió era muy complicada, ya eso era de por sí complicado, este complejo de evaluar, y a eso, obviamente, hay que sumarle el hecho de que el experimento de Miguel era todo un interrogante desde lo político, y me parece que ha habido un aprendizaje pragmático importante en estos tiempos. Para mi gusto, en estos últimos días, el tema Aerolíneas Argentinas, digamos, también muestra una capacidad de negociación con los gremios para una situación que creo yo que iba a ser muy complicada, digamos, que no era tan sencillo como cerrar la empresa, como hizo correr el rumor el gobierno. Entonces, digo, todo eso nos lleva, digamos, a concluir que evalúa las situaciones complicadas que tiene que afrontar y las va manejando, yo creo que de manera muy razonable, independientemente de las cuestiones de estilo que me parece que en esta etapa no son relevantes por ahora para la opinión pública. Está bien, correcto, sí, sí. Ahí lo de Aerolíneas Argentinas creo que además era casi como un test match, ¿no es cierto? Porque era una pulseada bastante importante, ¿no es cierto? Creo que... Sí. Y lo otro, yo decía lo de Cristina Fernández de Kirchner, que así era un final esperado, la confirmación de casación, veremos lo que dice la Corte, pero muchos están objetando de que justamente el oficialismo, quizás repitiendo lo que hizo Macri y que aparentemente se equivocó, mal aconsejado, ponerla en el frente como virtual competidora, que lo es porque además con la interna que tuvo el justicialismo, definitivamente ahora ha sido consagrada como titular del Partido Justicialista, regañadiente quizás de algunos justicialistas, pero está bien o está mal que justamente se quiera levantar esa figura como la contracara y correr el mismo error que corrió Macri, Carlos. Bueno, a ver, empecemos por decir que entre aquel 2016, 2017 de Macri y ahora pasaron 8 años, mucho agua bajo el puente, claramente digamos la situación es distinta, en el medio o una Cristina que se fue en el 2015 con una imagen de gobierno que no estaba mal, no estaba positiva, pero no estaba mal, pero en el medio sucedió el experimento de Alberto, ¿no? Digamos, esta es la primera consideración para hacer, por eso digo, claro, por eso digo, tampoco es lo mismo, ¿no? Eso en primer lugar. La segunda cuestión es que si uno tiene que llevarse por el manual, yo diría es correcto, ¿no? Digamos, uno elige de enemigo al que es, digo, si yo soy blanco, elijo al negro o el negro al blanco, la antítesis total desde el punto de vista político, ideológico, y que además, digamos, una adversaria con imagen negativa en la mayoría de la opinión pública, ¿no? Y la tercera consideración para hacer, digo, que en política uno toma decisiones no porque le gusta, sino porque a veces no le queda otra, ¿no? Porque yo digo, si no le eligiera a Cristina de adversaria, ¿a quién elegiría, no? Mi ley. Porque digo, no, 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 Kicillof está claro que no es líder, ¿no? Massa está escondido y se acabó, ¿no? Macri es un aliado. Entonces, realmente no hay otra figura con la cual confrontar. Y yo creo que, generalmente, lo que uno hace desde el punto de vista estratégico es elegir una figura que no solamente, digamos, sea antítesis y que también esté desgastada, sino que, además, sea una persona que se encargue de obturar una renovación generacional en la oposición, que es lo que está sucediendo con Cristina. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, la verdad es que no hay mucha otra alternativa que elegir a Cristina como adversaria. Y me parece que es cierto que siempre se corren riesgos, porque Cristina es muy astuta, eso sin duda, pero ojo porque es una Cristina que viene después del fracaso de la experiencia de Alberto, ¿no? Que es muy distinto que cuando ella se fue en 2015 como presidenta. Último recuadro para, bueno, vuestra entidad, que la semana anterior en Toronto, creo que el domingo anterior, ¿no es cierto?, le otorgó un reconocimiento a Corina Machado. ¿Por qué no nos comenta esto, Carlos? ¿Cómo no? Bueno, la Asociación Internacional de Consultores Políticos, desde el año 82, instituyó la medalla a la democracia y al primero que se le otorgó fue a Les Valesa, el líder sindical polaco en su momento. La recibió Bill Clinton, el año pasado la había recibido Zelensky, el presidente de Ucrania, Nivalny, el opositor ruso, el movimiento de los paraguas de Hong Kong, o sea, todas figuras, digamos, muy relevantes a nivel internacional en la lucha por la democracia. Esto se decide por el voto de los socios. Había cuatro alternativas, mayoritariamente los socios eligieron a María Corina Machado, no porque, digamos, obviamente, no con una expectativa, digamos, de que esto, lamentablemente, digamos, de que esto ayude quizá a mejorar la situación de Venezuela, pero lo que sí nos creemos que ayuda a que se visibilice la situación venezolana y que la opinión pública mundial no olvide, ¿no? Y que efectivamente, digamos, los líderes de la lucha democrática, Mariano Corina Machado, quiso ser candidata a presidenta, no la dejaron, tuvo que ceder el rol a Edmundo González, que sí finalmente ganó la elección, aunque por ahora, digamos, la dictadura de Maduro no lo permitió. Entonces, María Corina Machado, por supuesto, digamos, que está, digamos, en una situación de clandestinidad en Venezuela, no podía ir a recibir el premio, con lo cual envió un representante político, que es una persona que, de hecho, vive en Canadá. Bueno, queríamos realmente remarcar esto, que además, recordemos que es la institución internacional que usted está presidente en este momento, ¿no es cierto, Carlos? Exactamente así, como les decía, esto fue, digamos, por votación de los socios, pero bueno, claramente, de las alternativas, el caso venezolano es el que más conmovía, ¿no?, a la comunidad de consultores. Carlos, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, sé que ha hecho un esforcito, se acomodó los minutos y el trabajo. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Por favor, siempre es un placer, Mario, que tenga linda noche. Bueno, igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Carlos Fara, que es analista político, politólogo y además titular de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!